¡Ay, no, 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 qué horror! Al rato van a patentar eso y ya vamos a escuchar el carrito ese. Como el de los camotes. No, hay uno que pasa por mi casa con la voz de un niño que justifica a Herodes. ¡Compra, usado, canchones! ¡Refrigueradores! Esa ya es una canción. Es una canción. Ya hicieron una canción. Es un niño con una voz asquerosa que pasa, además, no sé por qué deliberaron que en mi calle venden colchones. No, 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 pasa por toda la ciudad. Por algo, por algo será. Es igual que el de los tamales oaxaqueños y el de los camotes. Si te lo pasas siete veces al día, no, perdón. Pero ahí te venden la camioneta con el sistema de audio. Y la grabación del niño ya incluida. No me lo vas a creer, pero hasta en el panteón francés pasa la trincadera. ¿Y tu calle tiene fama de que se usan mucho los colchones? ¿Quién sabe mucho? Hoy Aníbal nos llegó rebelde y contestó. Hoy Aníbal llegó rebelde y me dijo, ¿por qué viene rebelde? Y me dijo, ¿por qué no sigo a los demás? ¿Por qué no sigo a los demás? No, 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 una pregunta, es afirmación. ¿Por qué soy rebelde? ¿Por qué viene rebelde? Y me dijo, ¿por qué no sigo a los demás? ¿Por qué no pienso igual que alguien? Así me dijo. ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué soy un rebelde? No, 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 no. No confundas RBD con Lupita Valencia. A ver, Aníbal, de estas personalidades tan finas que están vinculadas a todo el escándalo de matanza en la terminal 2 del aeropuerto, asunto vinculado al tráfico de drogas, ¿qué noticias nos tienes? Bueno, digamos que el caso de la matanza de los tres federales del 25 de junio pasado tiene un nuevo giro. Fue detenido el sábado pasado Bogar Lugo, un policía federal que, según la PGR, podría estar involucrado en el asesinato de sus tres compañeros. Es un sinaloense de 27 años. Va a ser arraigado durante 30 días. La PGR lo va a investigar. Lo cierto es que hoy apareció ante las cámaras, presentado por las autoridades de justicia, y este personaje dice que siente que ha traicionado a su familia, a la institución para la que trabaja, y los principios de su labor como policía. O sea, él siente. ¿Todavía no lo se convence de que así fue o qué? Bueno, lo cierto es que todavía tiene que establecerse si efectivamente este hombre participó en los casos. Pero si él, como decía Excel en el camino, si él dice que él lo siente, pues... Pero sabemos que en México hay declaración de fuerza. Bueno, eso sí. Oye, ¿le van a pagar cuántos? ¿5 millones de pesos al informante? ¿Al informante? Sí, porque un informante llamó el viernes a la PGR y denunció que este personaje que estaba buscando la PGR estaba en un departamento de la colonia Guadalupe, al sur de la Ciudad de México. Efectivamente era así. Hubo un operativo el sábado y lo agarraron. Oigan, y por otro lado... Cerquita de mi casa ahorita sería millonaria si yo la hubiera visto. Ahora, el señor este bogar tiene una cara de delincuente que brilla a 300 kilómetros de distancia. Pero no puedes detener a alguien solo por su cara. No, no, no. ¿Por cómo se viste? No, no, no. Pregúntale a los reguetoneros que detienen, ¿no? No, sí, tiene razón. El señor bogar, el señor bogar, la gente lo reconoció porque ya había aparecido su cara... Sí, claro. ...en muchos medios por el asunto. Pero por otro lado...